Tres días después de haberse presentado a rendir su testimonio en la Fiscalía del Guayas, en la investigación por supuesto delito de prevaricato y falsedad ideológica, que se sigue contra el juez Juan Paredes, el abogado Gutenberbera, no descarta demandar a Jofre Campaña, defensor de Diario El Universo. A quienes quieren engañar a la opinión pública, buscando solo intereses políticos, y es hora que se los comienza a sancionar. Esto, una vez que el fiscal distrital, Antonio Gagliardo, emita su fallo dentro de este proceso. Ya se debe tomar una resolución que debe ser desestimar, archivar y solicitar que sea calificada de maliciosa y temeraria la denuncia presentada por sus propios derechos por el abogado Jofre Campaña. Falta una última diligencia que haré en los próximos días y ahí tomará mi resolución. Como se recordará el juez Juan Paredes, dictaminó que Diario El Universo, sus directores y el ex jefe de opinión, Emilio Palacio, paguen una indemnización a favor del jefe de Estado por injurias calumniosas. Esto por haber publicado el artículo titulado, No a las mentiras. Organismos internacionales de periodismo coinciden en que hay injurias. Para Gutenberbera, este caso debería archivarse. Los tres señores Pérez, que son directores de Diario El Universo, cuando declaran, dicen que ellos no han autorizado a que se presente la denuncia. Que eso nunca fue conocido por el directorio. Según la defensa del Universo, Paredes no redactó la sentencia, sino que esta fue cargada en su computador a través de un pendrive que usaba una versión pirata del sistema operativo de Windows, denominada Chucky Seven. El perito Ferruzola dice en la conclusión de que es un sistema de fácil acceso, que los usuarios pueden ser cualquiera. Al final Vera asegura que Jofre Campaña responde a cuestiones políticas, mas no profesionales. José Luis Quinteros, Ecuador TV, su televisión pública.